...tip-tac, tic-tac, 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 tic-tac... ¿Quién será? Vamos, vamos. Doce, dos juntos, diez, nueve, ocho, otcho, tic-tac, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡está lao! ¡Bravo ahí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Juanma! ¡Mira bien, eh! ¡Aimanteado en la puerta! ¡Qué maravilla! ¡Se nos va, eh! ¡Qué maravilla! ¡Se nos va, se nos va! ¡Juanma, te hace ilusión, Juanma! Mucha responsabilidad, Josep. Voy a tratar de... de empatar, por lo menos, con Edu Aguirre. Voy a tratar, porque claro, es que Edu Aguirre se ha convertido en un profesional de la puerta 55. A mí me gustaría más la puerta 155, pero bueno. ¡Por favor, Juanma! ¡Por favor, Juanma! ¡Qué poca gracia tienes! ¡Por favor, Juanma! ¡Qué poca gracia tienes, Juanma! ¡Te aplaude, te aplaude! ¡Te hace especial rianza, Josep. ¡Qué poca gracia! ¡Porque es el día de la hispanidad! ¡Qué poca gracia tienes, Juanma! Bueno, el día de la hispanidad es hoy. Gracias, Juanma.